¿Cansado de la censura en Internet? ¿Preocupado de la seguridad en Internet? ¿Qué tal una solución que no reemplaza simplemente un potencial saboteador por otro? Free Speech Me es una extensión gratuita y de código abierto para Firefox que te permite acceder a las páginas .bit. .bit es un nuevo dominio de nivel superior que no está controlado por ningún gobierno ni corporación. Puedes registrar hoy mismo un dominio .bit utilizando Namecoin, una criptomoneda económica. Los dominios .bit cuestan actualmente solo unos céntimos de euro que son pagados de forma directa. Los dominios .bit son extremadamente resistentes a ser cerrados o secuestrados por gobiernos, corporaciones o delincuentes. Son una alternativa descentralizada a construir tu presencia en Internet, en .com u otros dominios de nivel superior que pueden ser cerrados en cualquier momento y por cualquier razón por un gobierno sin el debido proceso. Puedes poner en marcha una web .bit en pocas horas, en vez de hasta los 3 días necesarios para otros dominios. Hemos creado una beta funcional de la extensión Free Speech Me. Estamos recaudando dinero para desarrollarla aún más y difundir la adopción de las web .bit, porque una amplia adopción es importante para llevar a cabo este trabajo. Antes de que inventáramos Free Speech Me, acceder a los dominios .bit requería cambiar la configuración DNS de tu ordenador. Esto requería conocimientos técnicos y privilegios de administrador. Free Speech Me es resistente a ataques DNS o HTTPS, hecho común y fácil en los dominios de nivel superior tradicional. Un ataque de este tipo se produce cuando alguien redirige tu tráfico a una página impostora, permitiéndole robar contraseñas o instalar software malicioso. El antiguo método, cambiar manualmente la configuración de las DNS, hace sencillos este tipo de ataques. Con nuestra extensión Free Speech Me, este proceso se realiza sin problemas y desaparece el peligro. No requiere cambiar nada, por lo cual tu navegación se mantiene rápida y segura. Ahora ya puedes navegar desde webnormales a webs.bit y volver sin ningún esfuerzo y de forma segura. Y los propietarios de páginas web ni siquiera deberán crear páginas nuevas. Nosotros hemos escrito tutoriales para poner a punto un dominio .bit en su web.com o en otros dominios de nivel superior. Solo tienes que compartir el dominio .bit con tus usuarios y contarles acerca de nuestra extensión. Si algún día alguien cierra tu página .com, los usuarios podrán seguir visitando tu página mediante el dominio .bit. No estamos vendiendo humo. Ya tenemos versiones funcionales de la extensión Free Speech Me para Windows y Linux. Puedes comenzar a usarla en este mismo instante. Ya existen algunas páginas .bit, pero por ahora necesitamos la mayor adopción posible de la extensión y educar a los propietarios de páginas web para añadir la versión .bit a sus webs. Escribimos tutoriales claros acerca de cómo usar el plugin y cómo registrar nuevos dominios .bit usando Namecoin. Free Speech Me está cambiando las reglas del juego y es un salto mundial para el avance de la libertad. Por favor, ayúdenos a conseguir los 50.000 dólares para perfeccionar aún más nuestra extensión, difundir su adopción y salvar Internet de los fisgones del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!